La Asociación de la Prensa Campos de Gibraltar da un homenaje hoy a un gran periodista y decano de los periodistas, a don José Luis Yahweh. Estamos aquí en término municipal de Agesira, en el restaurante El Campanario, donde vamos a recibir hoy a todos sus amigos a prensa y bueno, sector también empresarial, donde hoy acuden para más de 100 personas para homenajear a dicho periodista, en el cual ha tenido una gran carrera profesional, ha entrevistado a muchísimos famosos políticos, incluso hay fotos saludando al rey y que bueno, pues nos congratulamos con esta noticia, con este homenaje y vamos a intentar entrevistar a algunos amigos y también a miembros de la asociación y por supuesto, si nos deja, al homenaje a lo que está hoy, pues es radiante y claro. Tenemos que decir también que el protocolo requiere atender a sus invitados y está siendo un gran alfitrión. Intentamos en un momento entrevistarlo como también al dueño de este restaurante, El Campanario. Hoy se le da un homenaje a nuestro querido José Luis Yagüe, el decano de Los Periodistas y se hace aquí a lo grande en una finca, término de Agesira, donde hay muchos amigos, como también el propietario que Jesús Acosta, de regenta este restaurante El Campanario y que lo conoce y a su familia hace muchísimos años. Bueno, que también usted debería estar homenajeado hoy por su trayectoria. Buenas tardes, pues nada, yo lo conozco desde que era un niño, desde que estábamos en la escuela de hostelería de San Roque, pues él solía venir y entonces después irnos a Marbella, conocía a la familia con la frutería y con el almacén de frutas que tenía y después pues hemos tenido mucha relación porque a él le gusta lo que es la, digamos, la cuchara. Y nosotros tenemos más bien un restaurante de cuchara, tanto las tagarninas, las cetas con pochas, tenemos una cantidad de platos que para él son básicos. Hoy le hemos hecho especialmente unos chicharrones típicos barreños, que a él le encanta y como entrada le hemos preparado un surtido ibérico a base de queso, de jamón, caña de lomo y chicharrones, básicos los chicharrones. Después le hemos puesto, para no olvidar que estamos en el campo de libertad, unas hortiguillas, que a él le encanta, unas berenjenas con miel, unas aceitunas empanadas. Esto es un plan de aperitivos porque también le van a dar un jamón, por lo visto un homenaje en cortas de jamón, le hemos hecho unas aperitivos de pie y de primer plato hemos puesto un boulevard relleno de mariscos a base de berberecho, mini mejillón, langostino y una salsa de pimiento de piquillo. Después hemos hecho, para no olvidar que estamos en el parque de los arcos locales, hemos hecho una presa ibérica con un variado de zetas, como chantarela, lengua de vaca, níscalo, trompetillas amarillas, angulillas de monte, trompetillas negras. He hecho un variado de zetas para que el conjunto del plato no solamente lleve una guarnición de patata a los pobres, para que haga más bien esto. Hemos también puesto unos filetes de gallo en una salsa de coñac, mucho habita, con una guarnición a base de coliflor y brócoli y unos poquitos de guisante, esas más ligeritas, dependiendo de cómo le guste al comenzar. Le hemos dado un plato a elegir para que no sea un protocolario, todo tan protocolario. Y antes pues vamos a pasar la copita para que te paséis y darle la bienvenida a todo el mundo que conoce y al que no nos conoce también, para que sea eso. Y la bienvenida a este nuevo año, 2017, que ya... Pues ya lo tenemos, lo tenemos ahí en la puerta, lo tenemos en la puerta, ahora está en la puerta y ya lo tenemos ahí. De celebrarlo y la asociación suele hacer aquí sus comidas anuales. Sí, lo que son aquí mayormente el grupito de 20, 25, pues mira que nos vamos a reunir, mira Jesús, que por ejemplo los de la cadena C o del bar, otro, pues mira que el chamizo que es el de aquí de los barrios, pues mira que vamos a ir 15 o 20, prepararnos un arroz, mira hoy queremos que nos prepare una olla con tagasnina, hoy mira por qué no hace el refrito barreño, el refrito barreño, para los que somos de aquí del campo de Gibretá es una sopa de espargo, para los que es de zona de Málaga son con las típicas sopas perotas, de la zona de Alhora que son sopas de espargo con pan y huevos estrellados y eso. Y claro, aquí es muy típico de tomarla. Nosotros también pertenecemos a una peña que se llama la peña de la tagasnina, aquí en los barrios que hacemos unos eventos de miles de personas, es una hada que se hace previo a los carnavales y entonces pues hacemos la tagasnina y hoy pues digamos, hoy ya le hubiera gustado que hubiéramos hecho una tagasnina. Tendré yo que venir otro día a probar sus tagasninas, porque ya... Bueno, y lo que tenemos, nosotros tenemos todos los días un plato de cuchara y afuera parte nuestra seta, nuestro pescado de diario, depende de lo que el cliente le guste. Y los postres son caseros, le hemos hecho una tarta a él, le hemos hecho una tarta a base de crema pastelera, pero casera, lleva una nata con un biscuit de fresa y turrón con crocante, ese es el postre que tenemos, y después pues ya aparece todo. Bueno, ¿cómo le gusta toda su cocina aquí? Pues nada, yo lo espero que vengáis, que aquí tenéis vuestra casa. Es sorprendente. Mira, felicidades, felicidades. Gracias. Hablamos con doña Elsa González, que es presidenta de la asociación que hoy, bueno, cada año hace su almuerzo anual, hoy homenajean a José Luis Yahweh, un querido periodista y decano de los periodistas que ha trabajado mucho aquí en la Costa del Sol. Bueno, la presidenta sabe mucho más de ello y hoy queríamos que nos dedicara una palabra. Bueno, Elsa, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer estar aquí siempre, pero para celebrar precisamente un homenaje para un periodista, para un gran periodista mucho más. José Luis Yahweh es uno de esos descubridores de la Costa del Sol. Cuando hace 60 años todavía esto era casi un erial, hubo gente de la comunicación que creyó en esta zona, que entrevistó a personalidades internacionales aquí, que lo ha sido todo, un pionero de verdad y un valiente del periodismo. Y bueno, qué mejor hoy que reunirnos aquí todos. Está el presidente de la asociación de la prensa de Campo de Gibraltar, Javier Fernández, y yo he venido para apoyar desde la presidencia de los periodistas de España, de todos los españoles. Y los comunicadores, ¿no? Por eso se llama asociación... Eso es, eso es, de periodistas y comunicadores, efectivamente. Bueno, ¿todos los años homenajeáis a alguien, algún personaje de comunicación? Sí, Javier Fernández, que le tenemos aquí, es el presidente de la asociación de periodistas de Campo de Gibraltar, que cada año homenajean a un periodista que ha hecho mucho por esta zona. Y él es quien de verdad... Me encanta haberos conocido. Ah, muy bien, un placer conocer. Buenas tardes. ...de la asociación y de ti. Bueno, ella lo ha dicho fantásticamente. Resúmeme un poco la trayectoria de la asociación. Bueno, pues tiene 26 años la asociación de la prensa. Desde entonces se ha convertido en el auténtico foro de debate, de defensa de la profesión, de reivindicación permanente de los derechos, aparte de unos corresponsales de FAPE en esta zona de la comarca tan alejada del centro. Y desde entonces, yo siempre digo, y ahora seguro que ella no me va a oír, pero siempre he dicho que llevamos con orgullo... Sí, sí lo va a oír, a lo mejor nos da hasta la razón. Llevamos con orgullo de ser una de las asociaciones de la prensa más activas de España, con un programa de actividades intensísimo, con seminarios internacionales, con homenajes de todo tipo, con seminarios formativos... En fin, yo estoy muy orgulloso, aunque soy el presidente de los últimos tres años, nada más, pero quisiera dar las gracias a todos los que me han precedido y que han conseguido que al hacerme cargo de la presidencia, pues pueda decir con orgullo que he presido una de las organizaciones periodísticas mejores que hay en España. Y como hoy el homenajeado es nuestro querido José Luis Yahweh, me gustaría ver alguna anécdota que os acordéis de algún artículo que haya escrito de aquí del Campo de Gimartá, de Agesira... ¿Alguna anécdota de algún escrito que haya hecho el homenajeado? Pues no, no es tanto anécdota como elevar a un prohombre de la profesión. Él entrevistó y además hizo una gran amistad, por ejemplo, con Eduard Giz, que fue primer ministro británico, se celebraron hasta unos premios con unas regatas y tal que llevaban su nombre aquí en la Costa del Sol. O Alfonso de Joenlohe, por ejemplo, cuando vino, me parece que era Soraya, también la ha entrevistado. O sea, ha entrevistado a todo el que ha sido algo y alguien. Y además ha tratado siempre de dar a conocer aquellas injusticias que se producían. O sea, no solamente entrevistar a esas personalidades que acudían a la Costa del Sol para elevar esta zona y para construir una Costa del Sol referencia en todo el mundo, sino que además ha luchado por una población. Reivindicar, un buen periodista tiene que reivindicar también. Y todo esto por un maño de nacimiento, que no es tan mal. La adopción la reparto entre el campo de Gibraltar y la Costa del Sol. Pero es uno de los pilares de la profesión, porque pertenece a la generación que precisamente constituyó, reforzó y levantó la profesión. Yo nada más que puedo decir un referente, que parece quizás fuera del campo de Gibraltar no se entienda, pero es cofundador del diario Área. Y mientras no se demuestre lo contrario, es una escuela de periodistas desde hace muchísimos años. Muchísimas gracias. Estudió con Hermida, por ejemplo, estudió con Hermida en Madrid, con Jesús Hermida, otro andaluz ilustre, aunque José Luis Yagüe nació en Aragón. O sea que es un andaluz que ha decidido su patria, aunque nació en otro lugar. Pero vamos, con vocación ha elegido Andalucía. Muchas gracias, enhorabuena por vuestra asociación, por lo que hacéis tan bonito. Y vamos a disfrutar también de este homenaje. Gracias, muchas gracias. Decía que me vais a permitir que empiece esta exposición mostrando mi satisfacción y mi orgullo por este encuentro que hoy nos reúne. Por dos razones fundamentales. La primera, porque me satisface que la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar, de forma unánime, haya decidido retomar estos almuerzos barra homenajes que desde hace algunos años, por motivos de la crisis y otras circunstancias colaterales, habían sido abandonados y que, como digo, la nueva Junta Directiva ha decidido retomar. Y segundo, porque además, cuando, para retomar este acto, se trata de homenajear a un amigo, padre de un buen amigo y mejor compañero y además un amigo en el que hace ya algún tiempo estábamos pensando que era necesario dar este homenaje y por tanto estar a la oportunidad de ahora. Entonces, esas dos circunstancias son, como digo, los que hacen sentirme muy orgulloso de tenerles aquí. Y, lo tercero, ya se lo pueden imaginar, gracias de corazón por haberse querido sumar a este amor. Bueno, yo no quiero aburrirles demasiado, porque tradicionalmente ya saben que los periodistas nos aburrimos y nos hartamos de que nos den discursos demasiado largos, pero, bueno, ¿qué puedo decirles de este maño de nacimiento? Lo de la adopción la tiene repartida un poco entre el campo de Gibraltar y la Costa del Sol. Un hombre al que le cabe, entre otros honores, el haber sido, y permítanme que lo ponga por delante, el haber sido cofundador junto con el recordado Antonio Gómez Rubio del diario Área, coma, una de las más importantes escuelas de periodismo que conozco del sur del sur. Un hombre que además ha sido un auténtico currante del periodismo desde el comienzo, un hombre de Libretilla y Usmeo, un hombre que tuvo la oportunidad, como todos los veteranos, como algunos de los veteranos de esta zona, de estar en esa escuela de periodismo madrileña y allí conocer y colearse con algunas de las primeras plumas a nivel nacional. Un hombre que además le cabe el orgullo también de haber trabajado para uno de los mejores diarios, no solo como alcaldes, sino también regionales y nacionales. Y un hombre que forma parte en definitiva, que es un pilar básico, junto con otros muchos que me van a permitir no menciones porque corro el riesgo de dejarme alguno en el tintero, y que como digo, son el fundamento, el edificio que sostiene esta, bueno, denostada y incluso hoy en día maltratada profesión. Insisto que además de todo, pues es un amigo, no le puedo decir nada más, hay una parte de mí que ahora no puede ocultar cierta emoción porque además fue amigo de mi padre, también desaparecido, fueron compañeros de trabajo y de una manera o de otra posible también forma parte de mi infancia. Decía que no iba a aburrirles y por tanto voy a ir terminando. Reiterar la satisfacción enorme que supone para la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa del Campo de Gibraltar volver a retomar estos actos y además hacerlo con él. Yo quisiera que José Luis, por favor, me acompañaras y nos dirijas una palabra. ¿De acuerdo? Bueno, yo sabéis que no estoy mucho en el micrófono, lo mío es escribir. He escrito 28 folios. ¿Están ahí? Macarena, tráeme los 28 folios y estos señores van a merendar aquí. No, no, no. Daros las gracias especialmente a Elsa, la presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa de España, a Fernando Segú, que ha venido expresamente desde Madrid, a tantos amigos como veo aquí y que me hayáis querido acompañar en este acto y esto es para mí muy emocionante. Ayer en la COPE decía que, bueno, era lo más grande que me está pasando porque a estas alturas de mi edad el tener este reconocimiento y las palabras de estos amigos que me quieren pues es una gran satisfacción. Así que muchas gracias a todos. No voy a nombrar al disfrutador de la encina, al delegado del gobierno de la Junta Andalucía del Campo de Hidratar, al parro con querido que está haciendo una labor impresionante, a mi familia, al doctor Sánchez Cantos, a este niño que es una de las eminencias, ojo, periodistas, ahí hay material. Este niño es, a nivel mundial, uno de los números uno en la especialidad. Se ha formado en Estados Unidos, en Japón, acaba de venir, de dar una conferencia en Australia, está todos los días para caipallar, lo que pasa es que la madre le dice tú no te jueves de Marbella, tú aquí a mi leito. Y no, bueno, esas tentadoras ofertas que tiene, pues, bueno, que todos sois amigos al jefe de tráfico de la Guardia Civil, a mi amigo Ángel Álvarez y al magistrado, José Luis Ruiz, a, bueno, a toda mi familia, a mis hermanos, a Juan, a Arturo, a Arceline, a mi amigo el procurador, lo estoy viendo ahí, también. Bien, bueno, no voy a hacer la lista de la crónica social, pero daros las gracias y deciros que estoy muy emocional y muy agradecido porque estáis todos aquí. Me gustaría luego hacernos una foto aquí mismo, con este banner y, bueno, eso es lo que yo quería deciros. Nada más. Gracias. Bueno, como fantásticamente me ha recordado José Luis, tenemos la satisfacción de contar hoy con nosotros con la presidenta de la Asociación de Asociaciones de Periodistas de España que nada más enterarse de esto pues casi, casi se apuntó a la primera a pesar de que tiene que hacer un viaje muy, muy fugaz circunstancial por la que te estamos enormemente agradecido. Elsa, Elsa González, si eres tan amable, por favor, te vienes con nosotros. Gracias. Bueno, primero, enhorabuena a Javier Martínez y se lo digo antes de haber homenajeado porque habéis elegido muy bien vuestra capacidad de elección para retomar los premios ha sido estupenda. Habéis dado a toda la junta directiva también. No sé si los habéis que no es pero es una de esas asociaciones que tiene más actividad, más movimiento, son referencia en el lugar y desde luego me siento orgullosa de las 50 asociaciones que somos ahora una de esas asociaciones que de verdad funcionan fenomenal en todo el momento y además sin altibajos. Os habéis ido a Nueva York, en el hospital y ahora ya al homenajeado. Vivimos tiempos complejos ahora mismo. Lo comentábamos antes en la copa tiempos complejos para la sociedad entera y desde luego para el periodismo muy en particular. No atravesamos nuestro mejor momento. Hemos cambiado la sociedad de la información que es nueva completamente. La venda del papel lo sabéis mejor que yo cae en picado mientras el mundo digital no acaba de incorporarse sí en audiencia pero no en recaudación publicitaria y vivimos momentos precarios y aquí hay algún periodista que me decía que ha estado trabajando gratis y esa es una de las campañas que llevamos y que gratis no trabajo o sea que fijaos. Bueno pues hace 60 años creo que las cosas tampoco eran mucho mejor y José Luis Yago es uno de estos periodistas intrépido pionero con vocación con humanidad hoy lo habéis visto enormemente capacitado ahora mismo su capacidad la está utilizando porque sigue en activo pero ha atravesado tiempos que no eran nada fáciles y nos quejamos ahora mismo pero hemos vivido momentos y ya no menciono la censura y muchas más cosas bueno pues él elevó construyó zona Costa del Sol entrevistó a personalidades internacionales estaba en medio de algunos datos tuyos Eduard G Soraya Juan Loe bueno personalidades que podríamos estar citándolas ahora mismo en París Match no solamente aquí cofundador de periódicos y siempre trabajando por toda esta zona y por el periodismo en este lugar y enhorabuena están recibiendo el cariño el cariño de la profesión que es muy difícil porque somos bastante perversos y el cariño de tus amigos de tus compañeros tendrías que un interés desde luego vine pero tanto la asociación como aquí vamos que tenía que venir por obligación que sepas que tienes grandes amigos eres muy respetado así que enhorabuena eso no lo puede decir cualquiera con muchos años de profesión porque de verdad somos un poco caimitas pero buena gente enhorabuena me gustaría que la presidenta de FAPE la que le entregara la insignia de oro de la Federación Española de Asociaciones de la Prensa a José Luis no está bien mi buen amigo y compañero José María Yahweh hijo del homenajeado quiere darles un saludo así que José María si eres tan amable en serio muy breve no voy a hacer nada de tensión voy a saltarle por eso los agradecimientos por lo hago en general muchas gracias por estar aquí con mi padre y una especial sí a la sección de la prensa en la figura de su presidente Javier Martínez por acordarse de darle este homenaje a mi padre bueno José Luis Yahweh es un periodista de raza es un periodista que llegó a esta comarca del campo de libertad con apenas 15 años y se enamoró de su gente y fruto de ese amor de su trabajo en distintos medios de comunicación tanto aquí en el campo de libertad como en la costa del sol mi padre tengo buenas cosas que decir porque ha marcado mi vida en dos cosas fundamentales en las que me preparó por un lado me metió en el mundillo de la profesión y ahí está el resultado y el segundo porque se empeñó en que no fuera periodista y lo consiguió y aquí estoy siguiendo su paso pero se hace lo que se puede bueno bueno y una tercera persona que este cuerpo de Adonis que Dios nos ha dado que aquí está presente bueno hablando en serio quiero que penséis la evolución que ha tenido durante todos estos años de trabajo tened en cuenta que cuando han empezado los periódicos se hacían en plancha del plomo fundido ¿vale? y ahora mismo está escribiendo en una página web tiene su periódico y nos avisa por whatsapp y por correo electrónico de las noticias que publica haciendo un periódico en papel poche a todo bueno por un lado esa evolución la tecnológica pero por otro la evolución es la forma de hacer periodismo porque cuando empezó las noticias se buscaban en los despachos de los militares porque no había otro sitio y ahora se busca en Facebook aunque a él siempre le gusta estar con su folio apuntando algunos datos en los actos podéis daros cuenta de la adaptación que ha tenido que tener este periodista que ha habido momentos muy importantes de esta comarca hablo por ejemplo del cierre de la Verja y de lo que ello conllevó triste y también hablo de la Costa del Sol donde José Luis Llanos se convirtió en maestro de la crónica de sociedad porque vivió y contó en primera persona la época de Olado de Norbella con multitud de famosos los fiestas y actividades en su salud he dicho que voy a ser breve pero permitidme que destaque algo del trabajo de José Luis Llanos y es que en sus miles por no decir millones de artículos en todos estos años raro es que haya destacado algún asunto negativo José Luis Llanos siempre ha escrito contando y resaltando lo positivo de las personas de los territorios y de las actividades siempre ha hecho un ejercicio de empatía con el que más necesitaba la ayuda de la prensa siempre defendiendo pero siempre destacando lo positivo siempre resaltando los buenos de esta comarca en la que por supuesto incluye a Gibraltar y la importancia que tuvo el mundo turístico en la costa del sol José Luis Llanos siempre ha apostado por esta zona y por su gente ha creído en su potencial y tiene su corazón dividido entre su alabor natal el campo de Gibraltar y Marbella bueno no voy a seguir simplemente decir como ya sabéis que mi padre es buena gente y es un excepcional periodista de los que lamentablemente ya no queda es un maestro de la crónica con una memoria fotográfica y admiro profundamente su manera de escribir su manera de contar las cosas con esa cantidad de detalles que a muchos de los mortales se nos escapan la prensa de su vida la ha sido desde que comenzara el radio que estuve en la línea o creando un cambio de recubio un diario área pero liderando siempre las distintas etapas de la tribuna un diario periódico o revista que mantiene viva con mucho esfuerzo lo he dicho muchas gracias a todos por darle este homenaje a mi padre pero una cosa les voy a decir yo no quiero cuando tenga su edad yo no tengo a mi así que si llego quiero estar hablando por radio tranquilamente en serio muchas gracias por todo lo que me has enseñado y muchas gracias a vosotros por estar aquí muchas gracias gracias